Los asesinatos cometidos por sicarios, los robos de bandas y las extorsiones en regiones norteñas como Ancash, La Libertad y Piura se han incrementado. Por ello, miles de personas participaron en Lima en una marcha para exigir al gobierno central que aplique medidas efectivas en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. La movilización fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y reunió a varias autoridades del país, entre ellos la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. La alcaldesa de la ciudad de Lima y, por lo tanto, responsable de la seguridad ciudadana de la prevención, en parte, y también las obras de la Municipalidad de Lima se ven afectadas por la extorsión, por las amenazas de grupos que contienden con los trabajadores de construcción civil y que para que los contraten amenazan no solamente a los trabajadores y les dan muerte, sino que también a los empresarios y a las administraciones. Y esa es una parte de la violencia de la ciudad. Con el lema El Perú exige paz y seguridad ciudadana, los manifestantes acudieron hasta el Campo de Marte antes de recorrer por las principales avenidas hasta llegar a la Plaza San Martín. En ese lugar se realizó un mitin donde los participantes pidieron que se establezca un Pacto Nacional por la Paz y la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de proponer iniciativas que erradiquen la delincuencia y el crimen organizado. Yo quiero decirle, con todo respeto al Presidente de la República, póngase de nuevo al frente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Póngase de nuevo al frente y convoque al Acuerdo Nacional y hagamos de la política de seguridad ciudadana la primera política del país en este momento porque es el clamor del pueblo del Perú, de los trabajadores, de los empresarios y de toda la ciudad y de nosotras, las mujeres también. Gracias y que viva la paz. Marches similares, aunque más pequeñas, también se efectuaron en las regiones norteñas de la Libertad y Tumbes, en las sureñas Cusco y Arequipa y en la central de Junín.